Y preste mucha atención a través de una rueda de prensa, Fausto Valdivieso Bermeo, hijo del periodista asesinado Fausto Valdivieso Moscoso, comentó sobre los detalles de la audiencia que se dará este viernes a las 10 de la mañana en la unidad judicial norte de Guayaquil. Enrique Muñoz nos tiene la ampliación de este tema. Adelante Enrique. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hace pocas horas se cedió una rueda de prensa en la que participaron tanto el hijo como la ex esposa del periodista asesinado Fausto Valdivieso. Ellos no respondieron ninguna pregunta específica sobre el por qué se los estaría vinculando a ellos en este asesinato. Por otra parte, la abogada defensora de la familia alegó que en los próximos días se darán más detalles acerca del nuevo procesado, que sería una persona que estaría siendo investigada por haber captado una suma de dinero y que ese habría sido el pago para asesinar al extinto periodista. Escuchemos parte de las declaraciones. Con más de cinco procesados en el caso, ahora quieren dar un giro 180 grados. El hijo, la ex esposa, mi madre, somos los principales sospechosos el día de hoy, en teoría. Cuando desde el primer día del juicio, nombre y apellido se dijo de quién era el único enemigo que tenía mi padre. Nuestra defensa rechaza categóricamente todo tipo de acusación falsa y maliciosa que quiera hacer la fiscalía en contra del hijo y la ex esposa de Fausto Valdivieso. No hay prueba alguna que tenga o guarde una relación para que hoy en día se haya abierto una investigación como la que existe en fiscalía. Aquí las víctimas son la ex esposa, el hijo, ellos son las víctimas. Y ellos son los que tienen que tener el respaldo y la dirección de la investigación. En esta rueda de prensa también estuvo presente el doctor Héctor Vanegas y pidió que no se lo mencione como abogado defensor del hijo y de la ex esposa de Fausto Valdivieso, simplemente como amigo de la familia, pese a que años atrás él fue uno de los defensores del supuesto autor material del asesinato. Por otra parte, este día viernes se va a llevar a cabo la nueva audiencia de formulación de cargos para este nuevo implicado en el caso. Estaremos pendientes. Hasta aquí el informe, con esto retornamos a Estudios. Buenas tardes.